¡Suscríbete al canal! ¡Mueve línea de medios! Toca para Vicente, Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima. Entrega para Juan Pablo Polvorinos. ¡Clase total de Polvorinos! Bola para Marcos Alonso en el centro del campo. Levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira. Impresionante silenciado Berrabeu cada vez que la tiene Miner. Manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda. Gala línea de fondo, coloca al centro. Aparece Luis Herrero. La bima, la soba, se detiene, la eleva. Un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza. Siete, ocho, nueve atacadas con la espuela. Hace la bicicleta. ¡Qué portento! Pase para Guaín. Le acompaña Marcos Alonso. Pipita, pipita. ¡Gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro. ¡Madre mía! Gol que da pasar a los anales de la historia. Marca el Madrid. ¡Fútbol es radio! Don Amancio Amaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me gustan los jueves? Antes el jueves era el día preferido de Luis Herrero porque venía Amancio Amaro. Pero cuando se ha dado cuenta que Amancio ya no sabes nada de fútbol y no eres ni siquiera madridista, ni yo tampoco, pues yo me agrada también coincidir un poco contigo. ¿Cómo viste el partido de Múnich y cómo viste rápidamente el partido de ayer? Bueno, el partido del martes, visto lo visto, no ha estado mal. No ha estado mal el resultado. El resultado no ha estado mal. ¿Pero de lo otro a quién le echamos la culpa? Si se la podemos echar a alguien, a los jugadores, al entrenador. Yo muchas veces me pregunto cuando se habla de que el jugador no ha salido, que si recula, que si juega atrás. Yo creo que eso, yo creo que la mayoría de las veces estáis equivocados. Yo creo que es el propio jugador. No metas a todos en el mismo saco. No, no, digo en líneas generales, así cuando se especula sobre por qué hicieron un plan defensivo. Si no es un plan defensivo, es que van perdiendo... Y se les encoge la pierna. Van perdiendo los papeles, van haciendo pases que salen mal, van perdiendo la confianza y cuando se dan cuenta, le han dado el balón al contrario para que no se haga daño. Esto es un poco a la conclusión que llevo yo, porque claro, así como el primer tiempo ha sido, no voy a decir un gran primer tiempo, pero dentro de lo que cabe aceptable, ¿no? Y esos minutos iniciales cuando conseguimos la igualada, pero luego esa pérdida constante de balón, esa posesión. Chico, me preocupaba porque claro, daba una sensación como un desconocimiento, un desconocimiento del manejo. Porque claro, eran unos pelotazos a organizar Sergio y Pepe, a unos pases a ver si finalizaba una jugada, como muchas veces se viene sucediendo aisladamente. Y ya eran cosas que me llamaban la atención, como el hecho de que diariamente, diariamente los equipos, y digo los equipos porque es en general, parece ser que eso lo hacen todos los equipos, los rombos de entrenamiento, desaparecen luego en el transcurso de un partido. En nuestro caso ha desaparecido, es decir, pasaba el balón de la defensa a una carrera individual y el medio campo no triangulaba, no trenzaba, eso era la preocupación que a mí me producía, ¿no? Por esa sensación, jugando como hemos jugado ese segundo tiempo, pues veo hasta el resultado 2-1, me parece bastante bueno. Se preguntarán los espectadores y oyentes de este programa dónde está Luis Herrero, como Luis es el encargado de desasnarme a mí futbolísticamente, le he mandado dos días a hacer un training, no voy a ser que al final me vaya yo por el camino de la amargura. Vicente, a pitarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque es la primera vez que coincido con Amancio en la tertulia, pero sobre todo porque lo veo con anotaciones y debería ser yo el que estuviera tomando nota de lo que dice Amancio. No, Amancio se toma muy en serio esto y él viene con las anotaciones de casa. Si vamos a dar esto, al final te voy a cobrar a ti por las clases, porque esto ya no puede ser. ¿Cómo viste el partido de ayer? A ti te pregunto el de ayer, luego entraremos. El de ayer, bueno, yo creo que era lo previsto, no en el marcador, pero sí en el juego, esa posesión insultante del Barça una vez más, pero que se demuestra que no siempre es lo más fundamental. Hay equipos con mucha pegada, como el Real Madrid, que no necesitan de tanta posesión y ayer el Chelsea muy mal planteado el equipo ofensivamente, pero se encontró con una jugada en el minuto 47 que le permite, desde luego, soñar y mucho en la vuelta de Barcelona. Así que, por ahora, desde luego, incertidumbre en los aficionados del Barça, que además están peor posicionados que los del Real Madrid después de ese gol en Múnich. ¿Los dos mejores de ayer del partido, Ferreira? Pues, 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 pues. A mí me gustó mucho Iniesta, me gustó mucho Xavi, me gustó mucho Messi. Yo realmente digo a los tres que me gustaron del partido, son del Barcelona, es que el Barcelona mereció ganar. El Barcelona, si no entraron, si no el resultado no era de 1-4, 1-5, es porque la pelotita no entró. Pero lo mejor del partido de ayer es que el Barcelona no tiene un buen resultado, va a tener que esforzarse en el partido de vuelta y entre medias tiene un Real Madrid que se va a jugar. Le pido dos y me dice tres. Ya verán ustedes como Juan Pablo, me dice cuáles son las dos verdaderas estrellas de este programa. Está clarísimo, son el Habito y la Sprinter de Mercedes-Benz. Por fin el placer no está reñido con los negocios. Dieter, fíjate cómo te lo vendo. Disfruta de un Habito, 110 caballos CDI, es decir, motor turbodiesel, furgón de carga compacto por solamente 15.990 euros, que te gusta ir más rápido, que quieres ir a más velocidad. Una Sprinter, 210 caballos de potencia. Por supuesto, también turbodiesel, furgón compacto, además con garantía Extend Plus 2, más dos años incluida, por 16.990 euros. Precios increíbles para dos fichajes Mercedes-Benz. Ya sabes Dieter, elige Sprinter o Vito, la que te dé la gana, pero quédate con una de ellas. Con cualquiera de los dos vas a tener, por supuesto, socio perfecto. No quiero equivocarme, pero creo que el rey por el garaje salió con una Sprinter el otro día del hospital. Con 210 caballos debajo del pie. Qué mínimo, qué mínimo. Era una Mercedes seguro. Y eso no había comisión, porque las Mercedes industriales las lleva hasta el rey, les ha hecho la mejor publicidad. Por cierto, vamos a ir con las noticias con el BBVA, porque tenemos que recordar los partidos de hoy, pero luego tenemos que entrar en detalle de lo que ha pasado en la Champions. De lo que va a pasar en la Champions, pero yo no duermo hoy si Amancio Amaro no me dice lo que va a pasar el sábado en Barcelona si tengo que cambiar de país. BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. El mejor del partido nuestro. El nuestro ha sido Riveri. Es que tiene debilidad Amancio por Riveri. Es verdad, hace mucho tiempo. Lo que un jugador para el Madrid. Pero también hace tiempo tenía debilidad por Robben y Robben ya no es el mismo. No es ni la sombra. No, yo de Robben no hablé ni bien ni mal. No, digo hace dos temporadas. Yo hablaría bien en cuanto a un jugador rápido, habilidoso. No, no, este año no. Digo hace dos temporadas. Yo hace dos temporadas y hace tres temporadas con Riveri estaba enloquecido. Porque es feo, es feo, juega bien, le gusta ganar y hasta encima se cabrea. Sí, eso a mí no me gustó del partido de otro día Riveri por eso, pero sí que tengo que destacar a dos jugadores del Bayern. Kroos, que me encantó en el medio del campo y sobre todo la intensidad de nuestro paisano, de Mario Gómez. Tremendo, sobre todo en la segunda parte. Y del partido de ayer, Miguel Ferreira me sorprende mucho que no destaque a Peter Cech. Que si no llega a ser por Peter Cech, desde luego, el Chelsea no podría soñar, hubiera tenido pesadillas directamente. Hombre, lógicamente, uno de los artífices de que el Barcelona no ganara ayer fue Peter Cech, lógicamente. Bueno, pero los porteros están también, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso los postes, que también son dos, ¿eh? Bueno, eso se produce. Ha sido una vaselina, me dio mal, pero que yo recuerde del portero ha sido una parada de Puyol. A Puyol, sí. A Puyol, sí, el cabezazo a Puyol. Y a Messi, ¿no? Otro Adriano, recuerdo yo. A lo largo de 90 minutos tampoco ha sido un bombardeo, porque yo, haciendo así un recuento, en el segundo tiempo, quizás la de Alesis, esa media trompicada que salió con el lateral, pero hubo un dominio exagerado. Mira, una cosa que... Pero ocasiones, ocasiones de gol, gol. No, quizás en un partido parecido este año, y perdona Dieter, sí que destacó más la figura de Sergio Varas, el partido del Sevilla en Barcelona, pero es cierto que ayer, si no llega a ser por esos dos paradones de Peter Cech, se van con un 1-2. Pero que no se me malinterprete, yo creo que a pocos días de un partido, los experimentos con Gaseosa, pero yo creo que ayer viendo, analizando, yo te lo quería preguntar, Tique, pero no sabes tanto como Luis, pero inténtalo, Amantio. Bueno, tácticamente, lo que vi que hacía el Chelsea es coger a sus cuatro defensas de atrás y ceder absolutamente las bandas, y pegarles mucho al centro para que se amontonaran, y cada vez que intentaba una pared Messi, Iniesta, o tiras desde fuera, se cerraba. Y no podría ser que se pudiera jugar contra el Barcelona, y no digo que haya que hacerlo por cambiar el estilo, que luego me llama por la noche Luis Herrero y me dice que no he aprendido nada. Jugar con tres centrales y decirle, ahí tenéis las bandas, y cuando la colguéis a rematar, no estarán para rematar Pique y Puyo. Lo que sí está bien estudiado ha sido el juego del Barcelona, por parte del entrenador Di Matteo, ¿no? Sí. Por parte del entrenador del Chelsea. Entonces ellos, haciendo uso de su fuerza, y su fuerza en líneas generales es la cabeza. Son jugadores de gran talla, es decir, 1'85", 1'90", es decir, que son jugadores, y ellos lo que pretendían es que las jugadas de banda se efectuaran siempre centros, ¿no? Y por eso cerraban, porque saben de la habilidad que tienen Messi y Iniesta, sobre todo esos dos, con Xavi, para trenzar y ponerse en el punto de penalti delante del portero. Eso lo debieron de estudiar muy bien, y como su fuerte es la cabeza, pues han preferido que el juego fuese por banda y que centraran. Y el otro gran fuerte de este Chelsea, que ayer se demostró que es la gran baza, es el aspecto físico de estos jugadores, que desde que llegó Abramovich al Chelsea han dado un cambio brutal y ha empezado a fichar a una serie de jugadores que físicamente marcan diferencias en Europa. Y ayer el Barça no pudo desgastar como hace con el resto de equipos, lanzando el balón de un lado a otro del campo, intentando que vayan pasando los minutos y que vayan cayendo físicamente hasta tenerlos muertos. El Chelsea ayer terminó muy bien el partido físicamente y vamos a ver el próximo día si en el Camp Nou son capaces de aguantar ese ritmo físico. Fíjate, a mí que estas cosas tácticas y lo que es el fútbol como deporte, la verdad es que caigo un poquito en el friquismo, me interesa mucho más que luego lo que es el espectáculo y la fanfare y las declaraciones. Me leí un estudio sobre Drogba, que decía que habían pasado dos temporadas en los que Drogba era capaz de hacer 800 metros en sprint explosivo a 400 metros esta temporada. Yo ayer a Drogba es que no he visto un delantero en mi vida defender, salvo Amancio en un entrenamiento, no he visto un delantero defender tanto. Efectivamente, sí, sí. Pero qué tío, qué fue yo tenía este hombre, pero cuántos años tiene, 83 y sigue corriendo. Yo sé, hay una cosa de... Se habla que para el jugador de fútbol una vez que rebasas los 30 parece que ya eres viejo, pero en realidad hoy está y como se, desde que se ha planificado tanto ya la condición física en edades muy tempranas, a esa edad estás todavía como un tigre. Además, yo lo he conocido, debe medir cerca de 1,90, debe medir. Eso de ancho. No, 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 porque es cibroso. Ya sabes que la televisión, la televisión muchas veces da sensación de estar mal. Luego ves al futbolista y dices, pero qué tirillas. No, no, estaba flaco, es flaco. Y el que estuvo un poco desaparecido fue Juan Mata, que estuvo desasistido, pero yo sé que hay una cosa... En ese fútbol es muy complicado, cuando juegas todo el partido atrás, juegas todo el partido atrás. A mí si hay una cosa de Drogba, que yo dije ayer que estaba absolutamente convencido de que iba a jugar porque le vi en el partido de la Premier este fin de semana y me parece que vuelve a estar otra vez en muy buen estado de forma, de Drogba hay una cosa que me sorprende. Yo no he visto en mi vida un jugador que sea capaz de sacar, de bajar todos los saques de puerta, todos los baja con el pecho. Todos. No va de cabeza ninguno. No sé cómo lo hace, mete el cuerpo y coge y los baja con el pecho y es capaz de darle a la banda. Es tremendo el equipo. Pero oye, estoy cayendo en la cuenta de un error que lo comenta yo, porque estoy así un poco acelerado después del informativo, pero que lo prometáis vosotros. Hoy no es Drogba, el delantero veterano protagonista. No, no, yo estaba pensando ahora mismo que me extrañaba que no lo hubiera. ¿Qué está pasando aquí, Juan Pablo? Déjame decir una cosa nada más. El Chelsea como equipo, tal y como lo vimos ayer con un 77% de posesión, que le ha regalado el vano al Barça, es una catástrofe. Es un equipo que no juega nada, va sexto en su liga. Y por eso retrasa. No, pero, perdón, solo por terminar, como el Inter de Mourinho que pasó la eliminatoria del Camp Nou. Exactamente igual. Estoy de acuerdo. Yo creo que Di Mateo, el planteamiento que haría para el partido sería al contragolpe, sí, pero de verdad que delante del... Es que ver a Drogba defendiendo a mí me... A ver, Juan Pablo, por favor. La información del día a nivel mundial, todo el mundo del fútbol paralizado por una rueda de prensa que tenía que dar... que tenía que dar, patrocinada por el BBVA Raúl González Blanco, ¿no, Dieter? ¿Pero cómo que patrocinada? Si ya hemos ido al BBVA, ¿no hemos ido todavía? No, no, todavía no. ¿Al BBVA? Claro, Dieter. Que hemos estado, que sí. Sí, que sí, que hemos estado, que no se entera ahí, claro que sí. Si queréis, escucha, no seré yo el que quite una doble cuña al BBVA, por favor, Aarón. Que suene eso. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la liga BBVA, la liga que mueve al mundo. Se va Luis Herrero y aquí Ferreira y Juan Pablo empanaos, no está el gato y los ratones bailan. Se va Raúl, se va al final de esta temporada. Era algo que se había comentado muchas veces, que se podría ir, pero esta mañana no se esperaba que fuera a ser hoy, ¿no? Vamos, yo no tenía noticia. Vamos a aclarar una cosa porque había salido la noticia o el rumor de que se va a catar cuatro años y lo que ha dicho Raúl en rueda de prensa esta mañana es que en las próximas semanas estudiará las diferentes ofertas que tiene encima de la mesa, pero que a final de temporada se va y la otra noticia, la otra noticia para... Dale para su teléfono. Sí, gracias, sí, sí. La otra noticia para el Real Madrid, evidentemente, es que Raúl no recibió ese homenaje del madridismo ni la retirada del número, sí que va a recibir la retirada del número del Salque y un partido homenaje en 2013 donde se recordarán los mejores momentos. No es que no confíe en mí, porque yo creo que ahí está el rendimiento y siempre sueñas con poder dejarlo en el más alto nivel, ¿no? Pero he formado una familia y quiero tener mucho más tiempo para estar con ellos. Por eso, en las próximas semanas, pues, tomaremos una decisión de las varias ofertas que tenemos. Poder ganar la Pocal, que jugando en el Real Madrid nunca la había conseguido ganar. Pues uno de los días más emotivos fue cuando subí a la grada con los fans, con el megáfono. Compartir ese momento con ellos después de la eliminatoria de Champions League contra el Inter de Milán, pues posiblemente sea una de las más emotivas, ¿no? Pues... Te salva del técnico, ¿eh? Sí. He metido el corte equivocado. Esto es para profesionales. No le saques, no le saques. Te recuerdo que está tachado el otro. Una cosa, vamos a lo importante. Le retiran el número, el 7, le dan un partido de homenaje, cosa que no le ha hecho el club de toda su vida. Por lo tanto, el partido de homenaje no puede ser con el Real Madrid. Bueno, ya veremos. Luego decían que los alemanes son fríos, ¿eh? No creo. Cariñosos como si fueran de Andalucía. Será un partido de homenaje ahí de vuelta, eliminatoria. Uno en el... O puede ser el típico partido de homenaje, una primera parte con el Real Madrid y la otra con la camiseta del Sánchez. El trofeo a Juanís. ¿Cómo lo ves, Amacio? Ah, el 5 de junio se juega un partido de veteranos. Real Madrid contra Manchester. Pero vamos a ver, Amacio. A lo mejor. Otro más para la lista y más problemas. ¿Cuántos tienes ya candidatos para convocar 53 veteranos? No, ¿qué es lo que me querías decir? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo veo lo de...? No, por ejemplo, que se vaya a Qatar. Yo todavía tenía esperanzas. No, pero si no pasa nada, está bien. Yo he pensado, digo, se va a ir dos años... Es que son edades. Son edades donde todavía estás para jugar. Pero a Qatar. Pero que el marca habla de cuatro años. Sí, pero los otros dos de entrenador. Tiene que buscar. Bueno, ahí yo creo que más que nada es caja. Sí. Es hacer caja. Seguro. Es hacer caja. Porque ya son muchos años de presión, de ligas muy competitivas. Ahora tienes que buscar tres añitos así, relajadito, tranquilito y caja. Sin caja. ¿Sabes lo que he pensado yo cuando ha sido lo de Qatar? Sí. He dicho, mira, pues se va dos años a jugar, los otros dos a entrenar, pero los dos primeros años le entrena Guardiola en Qatar. No, no, yo estaba pensando ahora mismo que puede haber derbi dentro de tres años, dos equipos entrenados por Guardiola y Raúl. No, yo he pensado, digo, y si se va Guardiola a entrenar al equipo de Raúl. Ahora, yo hay una cosa, lo que haga Raúl me parece bien y a todos vosotros también. Pero, si vas a alejarte del fútbol, lo tendrás muy hablado, muy estudiado, porque irte con la familia a Qatar, hombre, bueno, irte con la familia a Qatar es asegurarte pasar por caja, como decía Amancio, y por lo tanto, 50 años en Madrid ya viviendo de... Ah, sí, que ahora es verdad, que ahora iba a ir a Caritas, Raúl, si viene a Madrid, ¿no? Es que además tenía un sueldo muy bajo, de milurista, casi, entonces no le llega. De mil millonarios. No, hombre, no, yo, hombre, es decir, te vas allí por el dinero que te dan. Es un poco como de venir allí, se va a Rusia, si le den todo, le dieron 20 millones, es decir, que ahí estamos hablando de gente que tiene dinero en abundancia y le da lo mismo, y quieren tener a un jugador carismático, reconocido mundialmente, y quieren aprovechar dos años con el chaval, y el chaval, pues... Y que, claro, a lo mejor la cifra es tan, 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 como, por ejemplo, la de todo. Pero a eso le sumo que 35 años, joder, estás para jugar, pero quiero decirte, no para esas exigencias que te pide la liga inglesa, la italiana, la alemana o la española, ¿no? Es decir, para ese tipo de... Más que nada para... Para imbuir cariño y decisión de jugar al fútbol en países donde todavía falta por explotar, ¿no? Pero yo quiero insistir en el detalle del partido amistoso de homenaje en Henserkisen, ¿no? Porque el Real Madrid quedó tan mal con esa ausencia de homenaje, que es cierto que ahora queda en una posición muy extraña si el Salke decide hacer un partido de homenaje, porque ¿a quién puedes invitar tú para homenajear a Raúl que no sea el Real Madrid? Pero, a ti, normalmente a un jugador se le da el homenaje cuando finaliza su carrera o cuando cubre un ciclo, como le dieron a Gento, y continuó unos años, como lo tuve yo, y continué un año más, pero continuaba en el mismo club, ¿no entiendes? Sí. Pero Raúl continuaba jugando en otro equipo, entonces no tenía sentido en ese momento hacer un homenaje, es decir, el homenaje será en el momento que se retire darle toda la gloria, toda la gloria, ¿a qué? Lo más adecuado sería un homenaje en el Bernabéu. Lo que quiero decir con todo esto es que o el Real Madrid se pone a la altura. Puede ser, puede que haya pasado. El Real Madrid tiene que tener algún gesto ahora. No tiene sentido después de 15 años en un equipo y dos en otro. ¿Qué proporción es esa? Tienes razón. ¿O no? Hacemos una cosa, 85 minutos con el Madrid y 15 con el Salke. Una cosa justa. Bueno, hay que decir que el fichaje del Real Madrid sería un auténtico fichaje para la Liga de Qatar o para la India o donde se vaya a ir, solo comparable a otros dos fichajes de verdad, Juan Pablo. Bueno, si es que lo estamos diciendo, la habita o las printers de Mercedes. Si es que no hay que repetir las cosas. Son dos auténticas estrellas a todo el que hace. Esta sí. Ahora puedes disfrutar del hábito. Lo hemos dicho. 110 caballos, motor turbodiesel, common rail, de última tecnología, un furgón de carga compacto. Solamente 15.990 euros. Solamente. Pues si está tirado, Vicente. Que quieres un poquito más de potencia. Es decir, a la Sprinter. La Sprinter para correr más. 210 caballos de potencia, furgón compacto y además con garantía. Cuatro años porque te dan la X-Ten Plus que son dos más dos. Incluida además por 16.990 euros. A huevos lo dejo. Elijas la habita o la Sprinter. Con cualquiera de los dos, Ditter, tienes el socio. Perfecto. Pero oye, que aquí dicen Mercedes Industrial, insisto, a ver si se van a pensar que es solo para fábricas. Es la furgoneta en la que abandonó el rey. O sea, eso. Con que le valunas eléctricos. Salió con la ventanilla bajada. ¿Tú has visto los grandes premios de Fórmula 1? La que va con los estos después detrás de los coches siguiendo a los Fórmula 1 cuando hay un accidente o lo que sea. Pues ahí va porque es la más rápida. Con la que mejor se llega. Bueno, hablando de rápidos. Es el momento, Amancio, de que te mojes. No, no me voy a mojar, no. Me has hundido. Yo creo que hay un detalle previo. No, no te voy a hundir. Es que me preguntas y es complicado, ¿eh? Es complicado el planteamiento. Aunque yo sigo en mis 13. A ver. Yo le meto un jugador a Messi. Persíguele, te vas al... Alcaje. En el descanso te vas con él al vestuario del Barça. Alcaje, hombre a hombre. Pero eso no se lleva. Lo dirá usted que no se lleva. No se lleva cuando hay una igualdad entre los jugadores. Pero cuando se reconoce que un jugador tiene una habilidad, una rapidez y una visión a su vez de juego... Amancio, hace dos años a Hugo Sánchez casi se le crucifica porque con el Almería puso un hombre a hombre con Xavi. Y Xavi se quedó sorprendido. ¿Y esto qué es? Incluso como quejándose. Como si fuera de una decisión ilegal. Y digo yo, joder, macho, pues lo que te has perdido. ¿A ti cuántas veces te pusieron? ¿Te pusieron muchas veces un tío corriendo? No, hubo una vez que no se lo pusieron. Hubo una vez que no se lo pusieron. Un partido que era contra Castilla. Antes se llevaba en líneas generales mucho el marcaje hombre a hombre. Pero había casos especiales donde, joder, pensé, era ya desesperante, ¿no? Y te viene, y te viene, y está ahí, pero déjame, chico. Pero quiero decir, para un tío habilidoso y rápido en el campo, como por ejemplo Horasto Amancio, ¿es lo más incómodo que te colocan a un tío encima que no te deje respirar? Depende de cómo sea lo que sea. Claro, que estés, que estés. ¿Hay alguno de los que todavía recuerdes el aliento? Porque haciendo así un recordatorio de ahora actual, ¿qué jugador le encajaría para esto? A ver, ¿a quién pondrías tú? ¿A Arbeloa? ¿Qué? ¿A Arbeloa, Ramos, a quién pondrías tú? No, no, ninguno de ellos. Tiene que ser uno fibroso, pequeño, pegajoso. Marcelo. En este caso, ¿sería Lass o Coentrao? Uh. No, no, por favor. Oye, es el momento de redimirse, ¿eh? No, no, perdóname, yo no hablo, yo no digo que Coentrao pudiera hacer a lo mejor esa función, pero sí sé de lo que habéis hablado o que se ha dicho de por qué se ha tirado y lo habéis, se le ha machacado. Sí. ¿Qué tal estuvo Robben en el partido? Horrible. No, no, estuvo fatal por la defensa de Coentrao, está claro. ¿Tú crees que por la defensa? No, 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 tampoco nos pasemos. Tampoco nos pasemos. Añadó, añadió un poco, añadió que Robben no estaba como Ribery. No, no, perdóname, no estaba como Ribery, no. No, no, es decir, en este caso minimizamos a Robben, ¿no? Sí. Que no estaba bien, no que el marcaje fuera bueno. Las dos cosas puede ser, pero que Robben no fue, porque Ribery hubo un momento en que dijo, Arbeloma me tiene aburrido y se cambia la otra banda, por algo será. Coentrao no se tira al suelo, con Lam, Coentrao hubiera sido uno de los mejores jugadores del partido. Mira, yo ayer dije y lo repito, para mí… También, también el contrario tiene derecho a salir de alguna jugada, ¿no? Si es contra el Madrid, no. Si es contra el Madrid, no. No, no, no. Pero es ilegal. Un momento, dos pensiones. Una, sobre lo que estabais diciendo de Messi, que a diferencia de la defensa que planteó Hugo Sánchez a Xavi Hernández, Messi es un jugador, evidentemente, infinitamente más rápido que Xavi y con una pillería también que, para tener un hombre encima, basta, que se te vaya en un momento para que reciba, se vaya de tres y gol. Es un tío que le mete un menú a Pepe y lo tira al suelo, que lo hemos visto en el Bernabéu, ¿eh? Y segundo… Que es fuerte también y no le tira a nadie. Segundo aspecto, es que yo creo que los dos resultados de Champions cambian muchísimo el planteamiento del partido del sábado. No cambian nada. Primero, primero, porque Mourinho quería salir del Allianz Arena, como en el peor de los casos, con el 1-1. Ahora se encuentra con que tiene que tener gran parte de la cabeza puesto en lo que vaya a pasar el miércoles que viene el Bernabéu. Pero sobre todo porque Guardiola sabía o esperaba salir con un 0-1 o un 0-2 de Stamford Bridge y ahora se encuentra con que también tiene que remontar la esfera de regla. Y te pregunto, jugándose la liga, ¿qué van a reservar Mourinho y Guardiola? No, no, yo no digo que vayan a reservar, yo digo que cambia el planteamiento de los entrenadores. No cambia nada, los dos tienen que salir a ganar. Y un aspecto muy importante para la presión del Barça. Si el Madrid empata en el Camp Nou y tiene la liga más o menos amarrada con ese empate, es que al Barça la temporada se le pone muy cuesta arriba con el partido de Stamford Bridge si se quedara fuera de la final de la Champions. Yo creo, y además os lo pregunto a los más madridistas, yo creo que hay madridistas que después del empate del sábado firman una final Bayern-Chelsea asegurándose la liga. Perdón, aquí para ser madridista tienes que pasar por el aval de Luis Herrero y uno está aquí, así que de momento aquí somos todos del Atleti. No, no, me pregunto a vosotros. No, no, que no son avales. Me preguntaste del partido del sábado cómo se plantearía. Pues mira, me tengo las dudas, tengo las dudas porque hablábamos de que había que poner a los jugones. Ya hemos puesto los jugones. Y el balón había que pegar un tiro. Había que pegar un tiro al balón. El balón pasaba de la defensa a los delanteros. Sin transición ni nada. Los jugones. Los jugones eran para que triangulen. Pero yo estoy contigo, Amancio. Que en lo del partido del Bayern, además del planteamiento, es importante los jugadores. Y si Di María coge y se pone las orejeras y se va para adelante y no pasa por Xavi, da igual que pongas a Xavi, a Granero, a Cuentrao o a Quedira. Entonces lo que te decía antes, ¿quién ha jugado? ¿El entrenador o los jugadores? ¿Jugaron los jugadores? Yo a Mourinho no le voy a echar solo la culpa. No, no, pero yo te quiero decir, si tú pones un equipo y de antemano dices, bueno, pues el equipo me parece valiente, sensato, valiente y nada de arrugado. Y luego no te funciona. Pero lo que dice Luis Herrero es el mensaje que le dan Mourinho a los jugadores. Es decir, en vez de decir, salir a por ellos, o sea, salir a marcar. ¿Cómo salir a por ellos? Y que le dijera, aguantar. Sabemos nosotros lo que le dice. Ah, no, como aquí no se sabe nunca nada, pues... Pero bueno, es que no hay que entrar en un vestuario para saber las funciones de cada jugador. Es decir, a Di María le va a decir, tú no hagas lo que sabes hacer. No, pero en descargo de Mourinho... Ozil está... Pero un detalle, Juan Pablo, está abajo. Está tieso. Juega a revoluciones del 30. Que el otro día, fueron muy pocos los balones que sacó de Boleón Casillas ese su área. Pero sí que hay uno en el que se ve que Mourinho sale del banquillo y le pide, por favor, que pare el partido y que relaje la situación, que no saque tan rápido. Con lo cual entiendo que sí que Mourinho estaba intentando transmitir que no había que estar tan atrás y que sí que había que intentar contener y controlar el... Pues yo sí que no estoy de acuerdo ahí, porque el mejor ejemplo lo tienes en que ninguno de los dos laterales pasa sobre el centro del campo. No, porque está Robben y Ribery. Pero bueno, por eso, eso es una indicación directa de Mourinho de que, ojo, que nos la estamos jugando como nos marquen un gol a ver qué vamos a hacer, que no salga nadie de las ligeras. Es que es lo que decía Dieter antes de los laterales del Chelsea, que el Barça no juega tanto por las bandas si no es con Adriano y con Alves, pero es que el Bayern tiene a Ribery y a Robben. Que me parece bien. Pues entonces, ¿qué quiere? Me parece bien. Pero por eso Coentra hizo el partido. Tú juegas el campo contrario y tú tienes todavía... Es un partido de 180 minutos. Tú tienes que no jugar... Pues fíjate, Mancio, yo creo en lo que tú dices de la independencia de un jugador para hacer lo que cree correcto en cada momento. Y si Coentra ve un hueco y ve autovía para subir, que suba. Y que no, cuando esté pensando en hacerlo, diga... A ver, ¿qué me va a decir Mourinho cuando suba así y pierda? Bueno, claro. La responsabilidad del jugador... Él ha llegado a rebasar el medio campo. No, no, no. ¿Qué quieres que vaya a distribuir? No, no, complétalo. Complétalo. El lateral es el responsable que en el Allianz Arena, como dice él, a un partido a 180 minutos, dice... Veo hueco, pero tengo a Ribery aquí, por lo tanto mejor me quedo con Ribery. Ferreira, para el próximo partido en el Camp Nou, ¿a quién ponemos de lateral izquierdo, a Coentrao o a Marcelo? Pues yo creo que va a volver a poner a Coentrao, simplemente porque él sigue pensando que Coentrao defensivamente está más hecho que Marcelo. El problema es que ofensivamente me da la sensación, y a mí me gusta mucho más Marcelo. Pero estuvo desastroso el otro día Marcelo. Pues fíjate, yo voy a apostar por el brasileño. Marcelo, el miércoles. Y mira que yo soy muy pro Marcelo. Tuvo poco tiempo. Lo normal es... Voy a apostar por el brasileño, pero no por Marcelo. ¡Por Rodicio! Claro que sí. Es que no es solamente un restaurante brasileño. Si tú lo conoces, dite, te has estado en Madrid. ¿Cómo has comido tú en el Rodicio? No, no, no. No solo como hemos cenado, porque cenamos allí la cena de empresa, que Amancio no quiso venir porque sabía que luego iba a ir loteo. No, no, no. Porque no iba a gastar en Alcácerse, claro. Que carne... ¿Cómo me habéis invitado, canalla? ¿Cómo no lo pasamos en el Rodicio? Qué carne, una churrasquería de calidad. Tú te sientas y te trae impresionante. Oye, hay que decir, ahora acabo de recordar... Te ha dicho, tú te sientas y te traen y luego... Sí, una churrasquería de todos los tipos de carne y te lo van cortando impresionante. Te lo cortan en la mesa directa y todas las carnes que quieran. Oye, pero que Rodicio es algo más que un brasileño. No, no, es muchísimo más. Restaurante ideal para comidas o cenas de empresas, reuniones familiares o cualquier evento. Atención. ¿Quién no ha comido de aquí? Ninguno. Amancio. ¿Tú has comido? Vas a ver cómo te vuelves a salivar. Ya verás. Las mejores carnes de Madrid. Esas ensaladas. Ese sushi. Ese sashimi. Esos ibéricos. Los frutos del mar. Los carpachos. Los ahumados, Vicente. Y la tradicional feijoada completa. Perfecta. Puedes repetir o combinar a vuestro gusto todo lo que queráis. Sí, señor. Y todo por un precio único. Te vas a poner hasta arriba, Vicente. Si es lo que te gusta. Repite ese lo en brasileño que le ha gustado. La feijoada completa. Amancio. Si vas en grupo vas a tener precios especiales. Para los que no lo vean, que sepan que es Miner. Disfruta todas las noches. ¿Sabes portugués, no? No, no sabe nada, pero lo aparenta todo. También te puedo hablar en argentino. Amancio. Música en vivo. Yo he oído un anuncio allí en Portugal. Claro. Pero ¿cómo es? Un anuncio. ¿Y qué decía? Y decía, café do paletú. O tomo pa y anaya un fillo de puta de un minino. Bueno, música en directo en El Rodicio. Disfruta de música en vivo. Cenas románticas, cenas familiares, cenas de empresa. Hay que ir a verles. Y siéntete un cliente privilegiado, Vicente. Cuando vayas, entre los muchos miles, si es que no ha sido, que ya lo conoces. Si no ha sido... Déjate que yo es al único que conozco que se hace un viaje a Granada, Madrid, para comer de gañote en El Rodicio. Adipo, la y las apuesta. ¡Cou, cou, cou! ¿Vay, recuerdas cómo llegó este velantero al equipo? Pues tocinete, tocinete, si no podía ni con las botas. ¿Y ese cambio entonces? El míster que le meteo caña y le recomendó Adipolain. ¿Adipolain? Sí, Adipolain son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo, de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! ¡Esta temporada con Adipolain seguro que vas a ser pichichi! Adipolain, de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias, para farmacias y herbolarios. ¿Pero qué es eso? ¿Has visto? No puede ser, no puede ser. En Mercedes hay precios que no te lo crees. Mercedes Sprinter 210 CDI Furgón Compacto. Ahora por solo 16.990 euros. Oferta válida hasta el 31 del 8 del 2012. ¡Fútbol es radio! A ver qué refuerzo nos vas a traer. No he visto el refuerzo. ¡Ah, sí! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El refuerzo de Amaro! ¡Lo has estropeado, Amancio! ¡Nos lo has estropeado! Y vamos a terminar con lo que nos ha estropeado, Amancio. Hoy el Diario ASS trae una entrevista a Amancio Amaro. Pero lo más importante, hablamos mucho de la cantera, es en el Canillas, ¿no? Sí, señor. Donde está el nieto de Amaro. ¿El nieto de Amaro de qué juega, Amancio? Es un todoterreno. ¿Qué me dices? Sí, sí. ¿Y tú crees que podría seguir dentro de unos años a Messi? Yo creo que va en la línea. A lo mejor ya está para eso, ¿eh? Va en la línea, sí, sí, sí. Mírale, qué rubiales, pero si parece de susto. Para que lo vea la cámara este, el rubito. ¿Nos tiene ahora, Amancio? Qué pelo. Siete años, pequeño, muy pequeño. Pero el Canillas es en el que está jugando también el hijo de... De Zidane y de Moriño. Y tenemos algún acuerdo con el Canillas para que sea la cantera... Sí, más o menos, sí, sí. ¿Cómo más o menos? Sí, no, no. ¿Qué hay un acuerdo? ¿Qué? A ver si nos va a salir de otro equipo. No, no, no. Este es del Madrid-Madrid, ¿no? Hay convenio, hay convenio entre Valdebebas y Canillas. ¿Y qué le vamos, debutando aquí dentro de 10 temporadas en fútbol de radio? ¿Cómo es esto? Sí, eso estaba pensando yo y digo yo, 10 años, a ver cuántos tengo, pum, pam, a ver. Sí, yo creo que sí. 10 añitos, ¿no? Si siguen la línea... ¿Cómo se llama el chaval, Juan Pablo? Si siguen la línea... Jaime. Lo que pasa es que me sorprende que dice que su jugador favorito es Ozil. No sé qué dirá Amancio. No, no, es igual. Es el joven. Es joven. Hay que enseñarle más vídeos. No, oye, te voy a decir una cosa. No, no, te voy a decir una cosa. Dice mucho de un chaval el de Girozil, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo a la hora de lo que quieres ser tú dentro de un terreno de juego. Y dice, y dice, y esto será lo contrario de Amancio, dice el padre que celebra más los goles de los compañeros que los suyos. Pues eso, mira por dónde. Así queremos a gente en el primer equipo, Amancio. Sí, sí, sí. Pues a mí me gusta eso. Que sea cariñoso. Hombre, no, que sea un buen compañero. Sí. Que sea un buen compañero. Desde luego, esos dos detalles. Pero esto es una cosa de Tomás Roncero, hombre. Sí, y el chico joven que está al lado del niño, ¿quién es? Este, pues este, yo no sé, a mí me suena alguien que tengo aquí a la derecha. Me recuerda a Amancio. Tiene pinta, sí, sí, sí. Dice que el niño es zurdo, rapidito, le gusta jugar, es coordinado y tiene cosas. Mira, como que ahora no está Luis Herrero, enséñalo a la cámara y así los que están también en la tele. Lo otro, no la portada de las, Juan Pablo. La portada, sí, señor. Mira, mira qué maravilla. Ahí está, a ver si pueden hacer un plano de Amancio y de su nieto. Que están ahí. Sí, señor, con el Canillas. Dice que va a verle todas las tardes. ¿Eh? ¿Vas a ir esta tarde a verle? No, mañana. Mañana. ¿Y cómo va en el Liga? El primero. Directamente, ¿no? Sí, sí. No, no, sí, ya sé que no había duda. No, no, el primero, van los primeros. ¿Y tiene gol también? Pre-Benjamín, sí, 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 sí. ¿Coincide en edad con alguno de los que hemos dicho antes? No. No, no. Fíjate el privilegio. No, es más pequeño, ¿no? Es más pequeño, sí. Fíjate el privilegio que lo comentaba yo con Amancio antes de que en verano, ¿eh? Digas, abuelo, enséñame un par... Y te le enseña a Amancio, hijo, ¿eh? Yo si no enseñaba a mi abuelo y no me enseñaba nada. O sea, pero Amancio, tal, un regate, un cambio de ritmo, tal... Luis, enséñame algo. Y me enseña la bicicleta que hace Herrero y la espaldiña y el del hombro. Y me va a contar un día el gol que metió, que todavía lo recuerdan, en la liga de su colegio. Que no es el del pase y guay. No, ese no. Bueno, vamos a rematar porque hay mucha gente llamando al teléfono 915-739-725 porque estamos con lo de la porra doble para el Barça-Madrid. Rematemos rápido la quiniela, Juan Pablo. Pues Amancio, Atlético de Madrid-Español. Uno. Sí, sí. Con la boquita pequeña lo he dicho. Azpitarte, Valencia-Betis. Uno. Miguel, Osasuna-Málaga. Uno. Que no cobramos nada. No me digas lo que va a ser, que va a ser un dos. Real Sociedad-Villarreal-Brandau. Dos. Ya que no está Luis... Claro. Me toca al Hércules-Celta. Esto va a ser un uno. Estás equivocado. No, no, no. Y además, esto no estaba preparado, ¿eh? Amancio, Deportivo, Elche. Qué perdida. Espera, ¿es que te diga algo? Claro. No, no. Uno está claro. Porque no puedo poner un cero. Ten cuidado. Te lo voy a decir. Voy un uno porque quiero que sea un uno. Pero el Elche casi siempre puntúa. La semana pasada ya le puse yo el doble. Haz pitarte, Cartagena-Almería. X. Miguel Huesca-Nuancia. Dos. Díter-Jerez-Las Palmas. Uno. Hay que poner siempre uno, X, Miguel. Perdona, Díter. Uno. Uno. Y me toca el Barcelona-Real Madrid. Cuatro. Por favor. Que le voy a poner un uno. Le voy a poner un uno. Un uno. Este año sorprende a mamá con un detalle práctico y original. Invítale a Jamón de Bellota. Desde tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puedes disfrutar en casa de más de medio kilo de Jamón de Bellota con denominación de origen guijuelo, listo para consumir directamente desde nuestra fábrica. Y además un chorizo y un salchichón de bellota de regalo. Te lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota desde guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028. ¿Quién dijo crisis? En un local deslumbrante, restaurante El Rodicio. Espectaculares buffets de entrantes. 20 clases diferentes de las mejores carnes a la brasa o asadas, selectas y sabrosas y además pescados. Todo en su mesa y por un precio único. Y por las noches, ambientazo con música en vivo. ¿Dónde? En la calle Medea, número 4, esquina San Romualdo, al final de la calle Alcalá. Parkín gratuito, restaurante El Rodicio. 917540632. Recuerde, 917540632. Fútbol es radio. Una pregunta que me hace Omar Enrique desde el Facebook. Dice, pregúntale Amancio, ¿qué opinas sobre los pseudo-madridistas como Isidoro San José, Stilic y demás que no hacen más que criticar al Madrid? Vale. Como no está Isidoro, que no es pseudo, sino doble madridista, voy a ir a... Fíjate, qué curioso, siempre que está Amancio aquí... Es la mejor tertulia, dicen aquí, la de Amancio. Siempre llaman, siempre llaman. No, no, digo que siempre llaman de La Coruña. Este hombre tiene más familia. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde La Coruña, ¿qué quiere usted decir? Bueno, ahí estamos. Yo para porras ya puse un 2-3. Un 2-3. A favor del Madrid. Lo han tirado. Y yo creo que vamos a dar un puñetazo a la mesa. Es que si no lo damos ahora, ya no lo damos nunca. Pero yo, eso sí, yo no jugaría ni con tribote, ni doble pivote, ni... Yo sacaría, pues como la última vez, que cuando empatamos con el Barça, jugó Granero. Yo pondría Granero con Xavi Alonso y después todo lo demás en ataque. Vale, pero todo lo demás, Kaká, Ozil, alguno de los dos... Pues pondría, por ejemplo, empezaría con Kaká. Y después lo cambiaría por Ozil. Después pondría a Cristiano, a Di María y empezaría, por ejemplo, con Benzema. Bien. Y luego, si acaso está ya la cosa mal, ya sacamos a Higuaín y al séptimo de caballería. Efectivamente, pero yo pienso que el último partido, hombre, ver 20 minutos al Kak Nou callao, como diciendo, la copa se nos va, o sea, eso no tiene precio, ¿eh? Es más, a mí lo que me gustaría, ya que ya han puestos a criticar, a mí lo que me gustaría ya es que metiera un par de goles Cristiano Ronaldo y que en uno de estos hiciera la de Raúl, hacer callar al Kak Nou y ya ha puesto... Y después que le den leña a la que quieran, pero sí, me gustaría un detalle de eso. Lo bueno que tiene es que llamar a este programa y soñar es gratis, hay que decirlo porque devolvemos nosotros la llamada. Pero claro, ya, un, dos, tres y el último gol en el último minuto y Cristiano Ronaldo mandando callar al Kak Nou. O enseñando el muslo, es que me da igual, pero bueno, casi mejor que hiciera la de Raúl, ¿eh? Bueno, José, un abrazo muy fuerte en la Coruña. A vosotros, gracias. Una cosa es que yo ya lo de la Coruña, pero si esto ya va a ser monográfico, Galicia. José, en Vigo, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. No será para ajustar cuentas por lo del Celta del otro día, ¿no? No, bueno, hombre, no, mira, pero si el Celta está en primera casi, hombre, ya. Está ya los gallegos ahí con derbi. El Celta está en primera, sí, o sea, eso sí, no sé quién ha dicho, al Celta esta semana le han puesto un 1 al Hércules, por ahí, me caigo una leche. Juan Pablo, sí, pero tranquilo que a Mancio le han vendado la plana, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver, que yo quería decir bastantes cosas. La primera, o sea, tenéis un programa fantástico, estar ahí, un saludo para Mancio. Muchas gracias. Yo no tengo acento gallego porque soy catalán, pero conocí una chica aquí en Sanchencho y hace cuatro años y mira, aquí estoy. Aquí te has quedado. Aquí me he quedado, que se vive genial, o sea, estoy encantadísimo. Y bueno, a ver, aunque sea catalán, soy más blanco que la leche. Que la leche gallega, además. Pues eso mismo, no, a ver, a ver, y allí estaba, a ver, en Cataluña allí vivía en el interior. Y es que, bueno, allí es horrible, te hacen ser del Barça sí o sí. Hay mucha presión, ¿no? Es una barbaridad, o sea, pero bueno, pero bueno. Y fíjate, aquí en este programa dejamos que cada uno sea del equipo que sea. Hombre, hombre, o sea, me encanta. Bueno, y el resultado para la porra, que no sé si lo has dicho. Sí, para la porra he puesto un uno a uno. A nosotros nos sirve y con eso habrá bastante. A ver, el Barça juega bien, o sea, que es eso. Pero a ver, yo quería hacer un comentario aparte. A ver. Es horrible, o sea, yo sigo bastante por mi trabajo y eso sigo bastante en las radios. Es horrible lo que se meten con el Madrid, pero qué, pero es horrible. O sea, en los programas estos. En Onda Cero, por ejemplo, hay uno que se llama, no sé, el programa de por la noche, ahora no recuerdo cómo se llama. Pero, pero, pero se meten a saco. ¿Puede llamarse Alfonso Azuara? Azuara, Azuara, coño, Azuara, sí. Y luego, pero, pero, hombre, pero es que le tiene una rabia que no veas. Y luego, y amamantando al Barça ahí, pero oye, eso no puede ser. Y en, en Radiomarca y en el Marca, este del Sevilla. Este que era del Sevilla, el, el, no me acuerdo cómo se llama. El delegado del, del campo. Sí, sí, sí. Pero a cambio está también ahí Juanma Rodríguez, ¿eh? Que está ahí compensando. Sí, sí, el único, el único. Pero sapos y culebras que le echan, eso no está bien. Hombre, yo no sé, yo lo digo. Pero bueno, aparte de eso. Ah, y ahora mercado para el año que viene. Ya rematando y con eso acabo. A ver, a ver. Mercado para el año que viene. Higuaín es, no es malo, pero es muy triste. O sea, un cambio, Higuaín por el Kun estaría bien. Siguiente llamada, por favor. No, no, eh. Esto es lo que lo han dicho de lo del Celta. Siguiente llamada. Venga, José, termina. Higuaín por el Kun. Y luego, a ver, a Cacá hay que vendérselo ya. Y fichar en su sitio a Muniain. Bueno, yo te voy a decir una cosa, José, un abrazo muy fuerte. Al que hay que fichar, pero ya para el primer equipo, es un tal Jaime Amaro que había que ver. El vídeo que me acaba de poner Juan Pablo, que se le caía la baba al abuelo. Le va la gambeta en el ADN el tío. Pero bueno, pero bueno, ¿de dónde habrá sacado lo del caño? Le ha hecho tres caños ahí. El caño y se va de uno, viene el otro, te la pongo por aquí. Si estuviera Isidoro diría, mira, mira, como el abuelo que tampoco la pasaba. Ahí a regatear a siete solo. En el muro de Facebook de Fútbol de Radio, en el muro de Facebook de Fútbol de Radio, pueden ver el vídeo. Ah, que lo han colgado en el muro de Facebook. Ah, pues ahí está Jaime Amaro, ahí es nada. Bueno, esto va de zona norte, de Galicia. Pasamos un poquito a tus vecinos, que son los asturianos, porque está Manuel en Avilés. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Resultado para la porra, Manuel. Ya lo dije, con el corazón, un 1-3. Pero, ¿cuál has puesto? ¿El 1-3? Sí, sí. Ah, ¿con la cabeza? Con la cabeza veremos el partido, a ver lo que pasa. Con la cabeza vamos a meter los goles Sergio Ramos, Cristiano y Benzema. Vamos a ver, Dites. A ver. Estás con Raúl, tío. Raúl no caló en el madridismo. Pero... No caló, porque Raúl en los últimos cuatro años... Pero, Manuel, hace tanto sol en Asturias que te ha dado hoy... Me atiende, me atiende, que yo soy bastante más madrid... Yo, tanto como Amancio del Madrid. Mira, los jugadores del Madrid, eso lo sabe muy bien Amancio, calan, calan, ¿por qué? Por ejemplo, Pirri, que jugó con Amancio, ¿por qué? Porque era un jugador que jugaba de delantero, de lateral, de defensa central, de medio de campo, de lo que hiciera falta. Y ese es el estilo del Madrid. El estilo. También, mira, no está Luis Herrero... A Herrero iba a decirle que no tiene ni idea, dice unas cosas... Bueno... Te voy a hablar del partido del Barcelona. Mira, seguramente Amancio está de acuerdo conmigo, lo que pasa es que él no lo puede decir, yo lo voy a decir. El Real Madrid tiene problemas importantes. Lo primero que tiene, el Madrid no tiene laterales ofensivos, de sub y baja. Está sin laterales el Madrid. El Madrid no tiene gente en el medio campo que meta goles. Es importantísimo. Cosa que tiene el Barcelona con el Xavi, Iniesta, que meten goles. Entonces, ese es el gran problema del Madrid, que lo tiene que solucionar para el año que viene. Pero no Mourinho, porque Mourinho el fichaje de Coentrao, hay defensas en segunda división mejores que él. Pero mucho mejores. Entonces, ¿cómo tiene que jugar el domingo, o sea, el sábado el Madrid en Barcelona? Y vais a estar de acuerdo. El Madrid tiene que dar velocidad al partido. El Barcelona es un equipo que físicamente sale tocado de los partidos. Jugó ayer y tiene que volver a jugar el sábado. El Barcelona está tocadísimo. Messi es un jugador que físicamente es normalito. El Xavi lo mismo. El Iniesta lo mismo. Entonces, el Madrid tiene que imponer un ritmo altísimo, altísimo. Y en el medio del campo, nada más que robar balones. Casi doy la transición defensa-adelantero con un Benzema, con un Cristiano Ronaldo y velocidad. Y velocidad y decisión. Manuel, a ver qué le ha parecido a Mancio tu análisis. Excepto en lo de Raúl, lógicamente, que ha tenido ahí un desliz, Manuel. El centro del campo. Marcelo es ofensivo. Precisamente, si algo se le critica, es que no defiende a nivel de cómo ataca. En la banda derecha, efectivamente. Es todo lo contrario. Es más un defensor que un atacante. Pero sí, esto hoy comulgo mucho con él. Porque además, dentro de las notas que tengo... Sí, sí, sí. Está ahí escrito. Estaba escrito diciendo que nadie espera en ningún momento que Alonso o que Dira metan algún gol. Sí, pero lo llevas diciendo mucho tiempo, ¿eh? Sí, no, no, no. Que antes los centrocampistas metían... El amigo lo ha mencionado que ha sido el caso de Pirri. Pirri era un jugador con unas condiciones portentosas de defensivas, ofensivas. Joder, que daba gusto, oye, daba gusto. Por eso yo, más de una vez, ya había mencionado que los jugadores de medio campo... Los jugadores de medio campo, que además son los que más libertad tienen, los que más, por sorpresa... Y los que van de cara. ...pueden hacer daño. Son jugadores que a lo largo de la liga tienen que meter, como mínimo, ocho goles. Ocho goles. Si tú estás supeditado a que el delantero, que suele tener unos marcajes y unas vigilancias constantes, te meta el gol... Joder, pues entonces ahí es donde te viene... Estás perdido. Fíjate, yo es lo que le he echado en falta a Kedira. Que se vendió como un centrocampista, los vídeos que te ponen, que tenía más gol. Y cuando presiona arriba, que el otro día en el partido de liga, dos goles vienen por su presión, el toque, la pared, es para tirar. Y tiró y se fue para correr. Y se fue, acuérdate, Dieter, contra el Stuttgart en unos cuartos de la liga de campeones, que era un tío potente que llegaba, que disparaba, y se echa mucho de menos eso. El Madrid y el Barça. A ver, Mario, Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Hombre, Mario! ¿Qué tal? ¡Cómo estamos? Juega el Atleti, aquí nadie dice nada del Atleti. ¿Qué pasa aquí? Hoy hay partido, ya sabes, siempre está la charlocada antes y después está el fútbol. Claro, claro. El otro día quise hablar, pero ya veo que donde está Luis Herrero, tiene mi edificio. Pero hoy hay partido. Sí, sí, no, pero mañana es cuando… No se olvida, eh. ¡Haztidos! Además, os cuento la primicia. Esta mañana estaba en Valencia, haciendo ejercicios en la calle Braojos, aquí en Puerta Yorra. ¿Ah, sí? ¿Cómo le veías tú? ¿Mala cara? Bueno, con recién no te les habrás dicho algo. Que se compren camisetas nuevas, que… También hay armaduras, creo. Refuerzo en el escudo, porque si los del Atleti se lo llevan. A mí me hace mucha gracia a los merengones, porque efectivamente palmamos, pero hay que reconocer que el Real Madrid es cristiano y diez más. Sí, claro. Claro, Mario. Si encima vamos a tener que escoternos después del 1-4. Sí, en el Calderón es cristiano y diez más, eh. Claro, vamos a ver. El otro oyente decía que había que robar balones, que hay un primer ritmo. Al Barcelona, robar balones. Lo que tenéis. O sea, tenéis a cristiano. Así que nada, dejadlo de tribote, pivote y tal, y todas las plantas a cristiano. Y a tomar por sacos. Es el único que os saca de las castañas. Esa técnica que es de Ben Hacker, de Molomny, ¿no? Esa es la táctica que nos dio el doblete, eso de Antic, que decía, ¿cuál es su estrategia? No, decía, yo he escrito Correa, bajo Pantin, Metopene. Ese era el este de la, de Bolescone, por el doblete. Y nada, va a ganar el Barcelona por 4-1. Sí, te hemos perdido, Mario, eso último, ¿eh? Están muy mal las líneas telefónicas, esto parece Argentina. Con absoluto fundamento lo está diciendo. Es verdad, o sea, vamos a ver. El Real Madrid no tiene prácticamente equipos. Está hecho machacados. Mira, te digo una cosa, Mario, y esto ya es una apuesta en firme. Si el Barça gana 4-1 al Madrid en el Camp Nou, Luis Herrero se depila el bigote en directo aquí en Fútbol de Radio. Pregúntale. Vale, un abrazo, Mario. Tío, Amancio, tienes 10 segundos para decirme tu resultado. Pues por un lado tuya, a ver si por el otro qué quieres que te diga. Te voy a contar yo. Eso se traduce en un 1-1, ¿eh? No, esto es un empate a la gallega entre Vigo y la Coruña. Gracias a todos. Adiós. A en punto empezar el Casa del Herrero.